El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que de obtener el triunfo llevará a cabo las acciones necesarias para cancelar la reforma educativa. Aclaró que anulará la esencia de la misma porque considera que no es tal y aclaró que lo que se aprobó es una reforma laboral. El candidato de Todos por México, José Antonio Mead, prometió que de ganar, México va a crecer, acabará con la pobreza de los niños, mejorará las oportunidades para las mujeres y se generarán empleos mejor pagados. Exhortó a reflexionar el voto y pidió uno de confianza para ser el presidente de México, trabajar en equipo con las familias y garantizar el futuro de sus hijos. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, llamó a la población a hacer realidad el golpe de esfuerzo, un cambio que necesita México, además de transformar el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad. Dijo que él quiere un México en paz. Quiere que juntos, a golpes de esfuerzo y de amor por la patria, se haga realidad. El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, indicó que su propuesta es incrementar el ingreso básico a 350 pesos diarios. Dijo que no desaparecerá el salario mínimo, aunque lo calificó como una falacia, ya que nadie puede vivir en este país con ese dinero.